Pues miren, nos hemos trasladado hasta el conjunto residencial Atavanza, ubicado en el barrio Rodeo Alto, en Belén, aquí en Medellín. Esta es la situación o este es el panorama en el que está en este momento ese deslizamiento que se presentó desde el año pasado. Ahí como ustedes pueden ver, literalmente el salón social y arriba está la piscina, están sostenidos de nada. Es decir, que podría haber una tragedia inminente dentro de poco. La buena noticia es que ya hay un fallo en segunda instancia que obliga a la constructora a responderle a los habitantes. No ha pasado nada, ni Covín responde, ni Covín hace nada, ni el alcalde responde ni hace nada, aquí nadie hace nada. Ese es el sentir de las 478 familias que desde hace un poco más de un año viven en el conjunto residencial Atavanza, ubicado en el barrio Belén, en Medellín. El terreno ha ido cediendo, cada vez hay más grietas y filtraciones. El salón social y la piscina no se pueden usar. Ese talud, como ustedes pueden ver, la constructora le había hecho un invernadero para que no se entrara el agua, pero lo que vemos con esas grietas es que está generando un riesgo y que nadie le está siendo vigilado. Esta sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio con fecha de septiembre del 2022 dice que la constructora debe realizar las pertinentes obras de estabilización en 60 días. La empresa apeló y debía sustentar la apelación en un tiempo estimado. Según este otro fallo, la constructora no lo hizo. Por consiguiente, queda en firme la sentencia inicial. No descartamos que sea entonces la alcaldía en un ánimo de resolver un problema que se convierte en un problema de seguridad para los ciudadanos de la zona, para los habitantes del edificio, la que haga las inversiones y luego demande o le pase cuenta de cobro a los constructores. A nosotros realmente no nos interesa lo que le salga COVID. A nosotros nos interesa que el alcalde nos cumpla. Por ahora, las familias de Atavanza esperan que con el fallo, en segunda instancia, se resuelva la problemática y así recuperar la tranquilidad perdida.